Decían que iba a ser el nuevo Maradona. Con 11 años, destacaba por su increíble dominio de la pelota, pero no llegó a ser lo que todos esperaban. De muy niño, el argentino Leandro de Petris fue llevado a Milán, que veía en él un futuro crack. Al volver a su país, luego de acordar con el equipo italiano, la prensa se abalanzaba sobre él. Todos querían hablar con el niño que iba a ser una estrella. Según declaró, él solo quería jugar al fútbol, ir a la escuela y merendar en la casa de su abuela. Se pasó deambulando entre distintos equipos, tanto en inferiores como en el fútbol profesional. Pasó por River Plate, Brescia, Independiente, Galipoli y otros equipos del ascenso italiano sin llegar a destacar en ninguno. Hoy, a sus 34 años de edad, juega en el club de su pueblo natal, Atlético Brown de San Vicente. Su vida fue una lucha entre lo que todos decían que debía ser y lo que él realmente quería.